Llevamos una proposición no de ley a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Ya se llevó en la legislatura anterior, que ocurre que estas iniciativas en el momento que cambia el Gobierno decaen y es por lo que queremos volver a insistir en este tema, que quede constancia del compromiso de los distintos grupos parlamentarios con esta iniciativa de reforma integral del Colegio de Tapia. Es cierto que la consejera de Educación ha estado en Tapia y ha dicho que no le daba este nombre exactamente de reforma integral, pero sí que hablaba de una reforma en profundidad, una obra en profundidad del Colegio de Estudios de Tapia. Ese compromiso lo conocemos a través de los medios de comunicación, pero bueno, los compromisos políticos del Gobierno conviene que sean asumidos en el ámbito correspondiente, es decir, en el paro.